De una violencia natural Entre la dura y la madura Vuelve más guapa que ninguna Con una idea original La señorita libertad Enamorando a las hambrunas Su rebeldía en una cuna La leche quiere derramar Es hora de salir de la conciencia Será aire en el desastre mundanal Que vuelvan los dragones a volar Para quemar la histórica indecencia Los muertos que trajo sin ver La ciencia El suelo seco del confort social La bomba oculta en la vida normal El miedo en medio Canciones para no llorar Lecciones para la bravura Que rima con total ternura Cuando es la hora del final Es hora de salir de la conciencia Será árbol de calleja soborbial Que nazcan los niños para soñar La vida sin cabrón La vida sin cabrón ni penitencia Que dejemos la risa como herencia Las ganas como herencia Las ganas como hazaña cerebral Que vuelva el corazón del animal Para sacar del alma esta violencia La vida sin cabrón ni penitencia De la visión de lo normal Sube la mar hasta la luna El día empieza como tuna El niño es hijo universal Mejor cambiemos de modal Mostremos todas las censuras Más abajo de la cintura Cristo se quiere celebrar De la semilla semental Ya no cabe ninguna duda Que si la muerte está segura La vida quiere vivir más Que la tranca es de sociedad Que cree que todo perdura La mariposa era con cuna Al vuelo se deja volar Es hora de salir de la conciencia Si el aire en el desastre mundanal Que vuelvan los dragones a volar Para quemar la histórica indecencia Los muertos que trajo sin ver la ciencia El suelo seco del confort social La bomba oculta en la vida normal El miedo en medio de todas las fiestas Es hora de salir de la conciencia Será el árbol de la conciencia Que vuelvan los dragones a volar Para sacar del alma esta violencia Que vuelvan los dragones a volar Que vuelvan los dragones a volar